Bueno, vamos a ver cómo pasamos de la función z de Riemann, la de la sumatoria, hacia la ecuación funcional, esta es la primera que está acá, esta es otra versión que a veces aparece pero uno puede pasar de uno a la otra usando propiedades de la función gamma y por supuesto para hacer ese objetivo vamos a tener que asumir varios resultados que los vamos a ir viendo a medida que sean necesarios así que bueno vamos a empezar primero hay que entender que una de las cosas que hay que saber es la función gamma, la función gamma tiene una definición específica para nosotros se define con una integral, gamma de S es la integral entre 0 e infinito de e a la menos T, T S menos 1 de T entonces es una integral en T pero el gamma es en S que está acá, eso es importante diferenciarlo entonces nosotros arrancamos con esto pero en realidad evaluado en S sobre 2, entonces va a ser exactamente lo mismo pero evaluado en S sobre 2 así que pongo un S sobre 2 acá bien entonces lo que vamos a hacer es tomar T igual N cuadrado y X entonces en el fondo piénselo como un cambio de variable con lo cual ¿qué va a pasar? nosotros tenemos T acá y T acá entonces en este T tiene que aparecer esto de acá y acá va a quedar N cuadrado pi X elevado a la S sobre 2 menos 1 ahora hay que pensar que como T es también la variable de la integral entonces va a salir un N cuadrado pi X también ahí ¿no? un N cuadrado pi de constante hacia afuera entonces yo puedo reescribir, lo voy a reescribir, voy a hacer el paso que es gamma S sobre 2 igual a pi S sobre 2 N a la S la integral entre 0 e infinito de X a la S sobre 2 menos 1 y E a la menos N cuadrado pi X de X entonces en este paso fíjense acá cambiamos directamente acá lo que pasó fue que solo nos quedamos con el término de X por eso queda X a la S sobre 2 menos 1 y después hay un pi y un N cuadrado que están también elevados a la S sobre 2 menos 1 que salen pero claro hay que acordarse que hay un N cuadrado pi que también salía del DX entonces en realidad no es solo el sobre 2 menos 1 sino que hay que agregarle un N cuadrado pi a eso por eso nos queda pi S sobre 2 y N a la S porque podemos hacerlo con el pi solo con el N es lo mismo el pi tendría que estar a la S sobre 2 menos 1 y se tiene que agregar un pi más no, así que esto es más 1 así que tiene que quedar pi S sobre 2 que es lo que queda ahora lo que vamos a hacer es pasar esto para otro lado simplemente para reescribirlo vamos a estar pi S sobre 2 ahora con un menos el gamma S sobre 2 el N menos S y esta integral queda igual hay un montón de cosas que no dije pero digamos tienen que ver con que hay que acordarse que este S es complejo y que todo esto esto valía para parte real mayor a 1 y la idea es extender todo eso cuando uno hace una continuación uno quiere extender el dominio pero en los lugares donde el dominio es el mismo crees que siga valiendo lo mismo entonces acá estamos haciendo todas las igualdades donde para donde esto converge esto sigue valiendo lo mismo lo que uno puede hacer acá de modo que aparezca la función Z es hacer una sumatoria infinita entonces cuando uno hace una sumatoria infinita tiene que aparecer sí o sí de este lado aparece la función Z de Riemann entonces vamos a hacer eso de modo que tengamos el pi a la menos S sobre 2 el gamma S sobre 2 ahora aparece la función Z y de este lado tiene que aparecer una sumatoria infinita en N ¿no? porque sumamos en N esta era N a la menos S y ahí viene esta sumatoria y entonces tenemos esta integral entre 0 infinito de X a la S sobre 2 menos 1 y a la menos N cuadrado pi X de X que digamos siempre y cuando tengamos convergencia de la serie nosotros podemos meter adentro porque esto está en X y esto está en N ¿no? entonces esto se va a poder hacer ¿no? lo voy diciendo no lo demuestro pero lo digo que voy a poder meter entonces la serie la meto acá infinito N igual 1 y a la menos N cuadrado pi X de X entonces ahora tenemos que hacer un punto y aparte porque tenemos que introducir algo para lo que veníamos haciendo esta serie que está acá la vamos a traer y la vamos a llamar si de X entonces por definición esto es N igual 1 infinito E a la menos N cuadrado pi X ¿no? entonces volvamos acá y esto de acá es la integral entre ser infinito de X a la S sobre 2 menos 1 y si X de X ahora tenemos que traer algo que no vamos a demostrar que se llama la fórmula de sumación de Poisson entonces lo que dice es que la misma serie pero yendo desde menos infinito hacia más infinito se puede reescribir de la siguiente forma 1 sobre raíz de X la misma serie pero en vez de poner X ponemos 1 sobre X E a la menos N cuadrado pi X con lo cual digamos hay un 1 sobre raíz de X y 1 sobre X en esta función que se la llama tita si no me equivoco sería una cuestión así uno tendría que X a la 1 medio 1 sobre X pero bueno son dos cosas distintas una cosa es ir de menos infinito a más infinito y otra ir de 1 a infinito con lo cual lo que hay que entender es que para nosotros tita de X y si de X son distintas de la siguiente forma tita de X vendría a ser 2 si de X más 1 ya que tengo N al cuadrado sumo todo lo mismo yendo hacia los negativos pero tengo que agregar el caso 0 que eso es un 1 por eso acá hay un 1 ¿no? si quieren entonces esto sería este lado que sería tita de X y del otro lado yo tendría 1 sobre raíz de X 2 el mismo sí que definí pero 1 sobre X más 1 bueno bueno si me aceptan entonces la fórmula de Poisson teníamos esto entonces de este lado tenemos pi S sobre 2 el Z gamma S sobre 2 y yo tenía esta integral que la voy a separar entre 0 y 1 de X S sobre 2 menos 1 si X de X y todo lo demás que es 1 infinito de lo mismo ahí simplemente separamos nada más claro ahora sí ¿qué vamos a hacer acá? bueno voy a reescribir esta integral con lo que dije que valía si de X ¿qué vale si de X? vale todo esto menos 1 divido 2 si de X es 1 raíz de X 2 si 1 sobre X más 1 todo esto menos 1 sobre 2 bien un poco largo pero entonces yo voy a escribir X S sobre 2 menos 1 y acá entre paréntesis 1 raíz de X si 1 sobre X más 1 medio raíz de X menos 1 medio ahora vamos a revisar esto y todavía tengo la otra integral que es entre 1 infinito y que voy a poner ahí bueno lo que teníamos X S sobre 2 menos 1 si X de X bueno podemos chequear ¿no? entonces esto de acá es efectivamente 2 si 1 X raíz de X ¿no? con otro 2 acá más 1 medio más 1 medio raíz de X menos 1 medio ¿no? simplemente haciendo la distributiva eso justifica entonces lo que tenemos acá bien entonces ¿qué es lo que vendría ahora? voy a poner el igual acá bueno primero se hace en la cuenta integral esta que es XS sobre 2 menos 1 por este X al 1 medio por un lado es digamos es una integral de un polinomio digamos de X al algo y lo mismo con este 1 medio que es integrar esto multiplicado por 1 medio eso que está ahí va a dar por un lado 1S menos 1 menos 1 S si no equivoco si este es el negativo este debería dar este y este pero es cuestión de hacer la cuenta más ahora tenemos la integral 0 1 de X S sobre 2 menos 3 medios 1 sobre X de X ¿por qué? porque es esta que me quedó acá que ya tenía un X a la menos 1 medio así que resta menos 1 medio a menos 1 y tenemos menos 3 medios más la integral 1 infinito de X S sobre 2 menos 1 si de X de X bueno vamos a ver si podemos hacer un paso más ahí abajo con lo cual tenemos acá de la izquierda sigue estando esto no lo escribo más pero está ahí esto de acá es 1 sobre S S menos 1 simplemente hacen la cuenta acá S S menos 1 S S menos 1 va a quedar así y acá 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 hay que tener cuidado porque esta integral de acá vamos a llevarla porque hay una sutileza y no quiero que pase desapercibido es 0 1 X S sobre 2 menos 3 medios si 1 X de X y la cuestión pasa por decir hacer un cambio que sea X 1 sobre T si hacemos ese cambio va a pasar lo siguiente este lo único que va a pasar es que va a aparecer un menos porque todo esto baja que tendría menos S sobre 2 más 3 medios este vuelve a recuperar el T acá tenemos un de T pero que va a salir si uno deriva va a salir un menos T cuadrado así que ese menos T cuadrado sería un menos 2 que tiene que meterse acá y además los límites tienen que ser este cambio cuando vale 1 vale 1 y el de abajo cuando vale 0 tendría que ser infinito y hay alguna cosa que no dije pero estas integrales convergen porque si no todo esto tendríamos algún problema no no es no es menor lo que dije pero son integrales convergentes de hecho vamos a terminar diciendo eso pero bueno acá para no perder esto esto conlleva un menos porque cuando uno hace la derivada sale un menos entonces uno puede dar vuelta a esto y decir que es 1 infinito T menos S sobre 2 acá queda menos 1 medio ¿no? 3 medios menos 2 si no me equivoco menos 1 medio más X S sobre 2 menos 1 ¿no? y perdón esto es lo que viene después acá lo cerramos bueno ¿por qué me interesa esto? por lo siguiente esta integral ahora está entre 1 e infinito entonces se puede unir con esta otra haciendo que nos quede más la integral de 1 e infinito de X a la menos S sobre 2 menos 1 medio más X a la S sobre 2 menos 1 todo a la todo por Psi X de X ¿no? esto se dice bien la unión esto es exactamente igual y esto menos S sobre 2 menos 1 medio es esto de acá bueno ¿qué pasa? ahora sí podemos decir esta integral que va acá que un poco desprolija pero puedo reescribir si quieren por acá que es es una integral que es entre 1 e infinito de X a la menos S sobre 2 menos 1 medio más X a la S sobre 2 menos 1 si X bueno esto que está acá son esto es una integral convergente no es obvio pero si vemos acá tenemos X a la algo esto de acá es X a la algo esto es X a la algo pero Psi de X ¿no? tiene un X un E a la menos X o sea eso el exponencial destruye esto así que esto va a converger va a converger para todo S con lo cual lo que dijimos el objetivo de que esto valga para todo S ya está esto lo vale pero bueno es cierto que lo que nos quedó ¿no? que es esto de acá no lo puse más esto más esto de acá eso es lo que nos quedaría ¿no? vamos a ponerlo acá sería lo que da de este lado Pi a la menos S sobre 2 tenemos un gamma S sobre 2 Z de S ¿no? esto es un Z y del otro lado lo voy a poner abajo queda el 1 S S menos 1 más bueno esta integral acá sí permítanme más esta integral pero nosotros teníamos esto de acá entonces acá viene la gran pregunta ¿y cómo pasamos de todo esto que está acá ¿no? que no tiene nada que ver con lo que está ahí en realidad el paso es bastante sencillo en realidad hay que demostrarlo ¿no? pero es bastante sencillo porque es darse cuenta de que todo lo que queda en el lado derecho si uno transforma S por 1 menos S queda igual no tiene que ver con la simetría que hay acá entonces eso de que uno pueda cambiarlo significa justamente lo que aparece en la ecuación funcional que lo que tenemos del lado derecho de la izquierda perdón es lo mismo pero con este cambio de variable ¿no? entonces ¿qué vamos a tener? vamos a tener pi menos 1 menos S sobre 2 gamma 1 menos S sobre 2 y Z ya el Z ahí mejor Z de S de bueno si quieren menos S más 1 1 menos S esto de acá esto de acá arriba para pasar de esta a esta como dije se necesitan hay propiedades de la función gamma una es esta es perdón es si no me equivoco es gamma A de S gamma de S a ver si tengo más lugar acá es pi S gamma S gamma S gamma menos S igual seno de pi S esta es una y la otra vamos a ver si la puedo poner por acá es gamma de S igual a 2 a la S gamma de S sobre 2 gamma de S menos 1 sobre 2 y a la menos 1 medio bueno esto no lo voy a demostrar pero sale de ahí entonces fíjense lo que nosotros demostramos en realidad es esto se puede pasar a un dominio más grande con la ecuación funcional integral que llegamos a partir de ahí uno puede demostrar esta simetría y uno obtiene la ecuación de siempre digamos la que está acá arriba y uno puede pasar a la otra haciendo cierto cambio con la función gamma eso lo queríamos ver es no es sencillo pero uno puede ver que hay una cierta dirección aparte estaba lo de la función de Poisson había bastantes cuestiones pero bueno de esta forma uno llega a la ecuación funcional eso es lo más importante que la ecuación funcional sea la ecuación funcional Gracias.